La comunidad mexicana en Bruselas celebró la independencia del país al ritmo de mariachis y canciones tradicionales, en una fiesta ofrecida por la Embajada de México ante la Unión Europea, en la residencia oficial del embajador. El jefe de la misión diplomática, Juan José Gómez Camacho, repitió la arenga por los héroes y dio el grito de independencia, al que respondieron los cientos de mexicanos presentes. No faltaron el tequila y las margaritas, tampoco los tamales, flautas y otros platillos nacionales. Este miércoles Gómez Camacho vuelve a abrir las puertas de la residencia oficial para celebrar las fiestas patrias, esta vez con empresarios, políticos y el cuerpo diplomático internacional establecido en Bélgica. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bruselas, Bélgica, Notimex.